Francesca. En la hora de almuerzo quiero hablar con ustedes sobre un viaje familiar que tengo en mente. ¿Familiar? Claro, ustedes dos. Macarena y Mike, Peter y yo. ¿Qué les parece? Tal vez nos quiera llevar a Egipto. Sería chévere, ¿no? Aunque, bueno, Francesca ya debe conocer. Ay, Francesca conoce todo el mundo. Sí, ¿no? ¿Aló, papá? Hijita, ya ven que la comida va a estar lista. Dile a tu hermano que venga también. No sabía que íbamos a comer contigo, papá. Claro, ¿y dónde si no? ¿Al frente? De ninguna manera. No hay nada que ese mayordomo goloso o el otro chupamedias de Peter puedan cocinar que se compare a lo que yo cocino para ustedes con tanto amor. Papá. Hijita, su estadía en mi casa me ha renovado. He dormido mucho mejor. Siento que la inspiración me ha vuelto. Qué bueno. Me alegra mucho. Les he preparado uno de sus platillos favoritos. ¡Gnocchi a los cuatro quesos! Ay, no, amiga. La verdad fue muy incómodo. Para empezar, ese señor no me cae. Es un pedante. Se cree el dueño del mundo. Ay, no le hagas caso. Es más lo que habla. Bueno, sí. Lo pude controlar, ¿ah? Lo que no pude controlar es a su hijita. ¿Te cruzaste con Alicia? Sí. Ay, no. Y se puso a gritarme que por qué estás aquí, que tú qué haces acá. Y yo solamente le dije que estaba haciendo mi trabajo. Nada más. Perdóneme mía si te ocasioné problemas. Ahí también te mencionó a ti. Dijo, ay, justo qué coincidencia que Yuli te trajo a ti como reemplazo. Como si tú lo hubieses hecho a propósito para fregarla. Ay, he quedado peor con ella. Y después ya se fue refunfuñando como una loca. ¿Sabes qué, amiga? Ni más me pidas que vuelvas a casa porque no lo voy a hacer. Te voy a mandar bien lejos. ¿Y Jimmy qué te dijo? Nada. No le he dicho nada y tampoco lo pienso hacer. Mientras menos sepa sobre la estirada esa, mejor para mí y para él. Bueno, ya. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal con tu fotógrafo? Bonito. Uy, ese bonito esconde varias cosas. Ay, amiga, ya vas a empezar. Rizzo vale solamente a un amigo. Un amigo, tu héroe, tu príncipe. Bésame, súper bien. Te van a escuchar. Cuéntame. Ay, fue bien bonito, amiga, de verdad. ¿Ahora qué hacemos? Le dijimos a Francesca que no salimos con ella. Pero la salud de mi papá es primero. Papá, papá, ¿dijiste algo? Se me fue la señal. ¡Shh! Sí, pero dime, dime. Solo que los quiero mucho a ti y a tu hermano y que espero que estos ñoquis que he preparado les transmitan un poco del afecto que les tengo. Seguro que sí. Ahí vamos. No se demoren. Bueno, si Francesca se entera de que almorzamos con mi papá podríamos perder el viaje. Y si se entera que vivimos con él va a ser peor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Almozamos primero con él y luego con ella o al revés? No. Vamos a almorzar con los dos a la vez. Como sé que les gusta le dije que preparara dos fuentes. Así pueden comer lo que quieran. Pruébenlo y me dicen qué les parece. Bueno, hablando del viaje creo que podríamos empezar por... Por... Tengo que ir al baño, ¿sí? Disculpa. Te esperamos. No, no. Coman nomás. No se preocupen. Sí, ya regreso. Pruébenlo ¡Suscríbete! Un zorrito. Hablaremos del viaje cuando regrese tu hermano. Sí, mejor. ¡Oh, May! Me olvidé, me olvidé que tengo que mandar un correo a un proveedor. Disculpa, lo mando y regreso al toque, ¿sí? Está bien, claro. Ando. Gracias, Francesca. Ya veo. Y que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero pensar, quiero respirar, y nada me detiene, soy fugaz. Soy una estrella, brillo a mi manera, simplemente bella. No, no me busques en redes, no te voy a aceptar. Quédate por ahí, y conmigo no vas. Soy como quiero ser, nunca voy a perder. Déjame tranquila, no soporto que te metas en mi vida. Tampoco quiero que se llenen porque he preparado bastante para que puedan repetir. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las fotos, campeón? Bueno, ¿todo bien, pa'? ¿Y tú, princesa? Bien, también. Bueno, pero no sean tan escuetos, ¿no? Cuéntenme algo más. Uy, ese es el postre que ya debe estar listo. No estamos demorando demasiado, ya tenemos que irnos. Yo sé, Ale, pero mi papá no me suelta. Sí, me la corrijo cuando regrese. Ya, le falta un minutito todavía. ¿En qué estábamos? ¡Ay! Justo me acaban de decir que llegó un pedido a la casa de Francesca. Bueno, que lo manden para acá. No, es que prefiero dejarlo allá y me hace espacio. Bueno, como quieras. Ok, ya vengo, ¿sí? Cris, ayúdalo, por favor. Vengo que te ayuden los inútiles que están ahí trabajando para Francesca. Es que ellos tienen mil cosas que hacer, papá. Lo hacemos al toque, ¿sí? Sí, ¿vamos y venimos? Sí, ya. Se les va a enfriar su plato. Se los voy a tapar con algo. Ok, gracias. 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 ¿No vas a contestar? Eh... no, es... es spam. ¿Qué es eso? Llamadas inservibles para promocionar cosas. Sí, son insoportables. No dejan de llamar. Sí. Sí. Que molesten a otro Ah, qué piña Yo soy el otro Tampoco les voy a contestar Me acordé que Remo me trajo un vino muy rico Podríamos tomarlo Si quieres le pido a Claudio Que busque uno de la cava Así guardas el tuyo No, por favor, insisto en invitar este Qué caballeroso Yo encantado No me acuerdo dónde lo dejé Ale, ¿me ayudas a buscarlo? Obvio, obvio, por supuesto Buenazo, ahora venimos Tu flor el vino, me alazo ¿Qué querías que haga? Por de mi papá me voy a dejar de llamar Vamos, vamos Mi papá me voy a dejar de no ¡Gracias! ¡Gracias!